Que Dios le bendiga Bueno, hoy no tenemos culto, se hace medio largo el día Y bueno, aprovechando el tiempo me puse a escribir Para compartir una alabanza Le puse a acudir a ti Porque necesitamos de Él todos los días Hay días que necesitamos de Él gozoso Otro día necesitamos de Él medio tristongo Pero lo bueno de esto es que siempre tenemos que acudir a Él Y en la alabanza que escribía recién le puse Acudir a ti, porque necesito, necesito acudir al Señor Y muchos quizás pueden estar en ese momento Pensando a quién acudir Y bueno, yo voy a acudir al Señor Y bueno, esta alabanza que se puede hacer de bendición y de fortaleza Que estaba escribiendo hace un momento nomás Necesito alabarle Lo necesito Todos necesitamos de Dios Que sea de bendición Acudir a ti En este momento Es lo que necesito Hay angustia en mí Que veo el momento En el cual Me siento solo Si estás conmigo aquí Dame el consuelo Necesito Y en la noche Abraza a mi almohada Y te pido Señor Que venga la calma Llevarte el dolor Pues yo soy tu hijo Quizás en mi vida anterior Lo merecía Pero ahora Señor Es tuya mi vida Confruta mi Dios Te necesito Y en la noche Abraza a mi almohada Y te pido Señor Que venga la calma Llevarte el dolor Pues yo soy tu hijo Quizás en mi vida anterior Lo merecía Pero ahora Señor Es tuya mi vida Confruta mi Dios Te necesito Yo vine a ti En este momento Es lo que necesito El día se puso gris Vino el tormento Señor Te necesito Hay angustia en mí Que feo el momento En el cual Me siento solo Si estás conmigo aquí Dame el consuelo Necesito Necesito Seguir Y en la noche Abraza a mi almohada Y te pido Señor Que venga la calma Llevarte el dolor Pues yo soy tu hijo Pues yo soy tu hijo Quizás en mi vida anterior Yo lo merecía Lo merecía Pero ahora Señor Lo merecía pero ahora Señor Yo soy tu hijo Y 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 yo soy tu hijo Tocado por esta alabanza Que juntos Podamos orar a Dios Para que siga obrando Para que siga fortaleciendo Para que nos levante Para que siga siendo nuestra vida Y no nos apartemos Y sigamos confiando En que De él son todos Los propósitos que hay En nuestra vida De él En nuestra vida De él De él depende Todo lo que nosotros Bendito sea Dios Para siempre Vamos a estar Anhelando Él conoce Nuestro corazón Conoce Nuestra condición Conoce Realmente Si le somos fieles Conoce realmente Si Si estamos Preparados Para llevar la cruz Y nos va a poner Más carga De la que nos podamos llevar Así que Que Dios le bendiga Y que haya sido De bendición Que Dios le bendiga